Yo gano como sea, a la mala o a la buena, pero gano porque yo soy el mejor. ¿Qué te pasa? Tú sabes a quién es que yo quiero ahí en la vida. Yo no tengo ni qué decir. Vamos a ver, vamos a ver los peladitos con la tica, ven que el broker se cayó. Eso no es nada, cooking racing, tú sabes. Casi que eso fue una carrera bien cómoda. No, porque tú sabes, esta vainita es para ganar y para perder. Y el que gana es como dice mi hermano, el que gana es que goza y el que goza es que gana. Claro. ¿Y dónde está? ¡Boa! ¡Maestro Boa, ven acá! Que no lo olvido.